Romero, santo, santo Romero, que salga lo malo y entre lo vuelo. Romero, santo, santo Romero, que salga lo malo y entre lo vuelo. Mira, que rosa más bonita, si quieres te la cambio, ay, pon una sonrisa. Mira, que rosa más bonita, si quieres te la cambio, si quieres te la cambio, ay, pon una sonrisa. Romero, santo, santo Romero, que salga lo malo y entre lo vuelo. Romero, santo, santo Romero, que salga lo malo y entre lo vuelo. Romero, santo, santo Romero, que salga lo malo y entre lo vuelo. Romero, santo, santo Romero, que salga lo malo y entre lo vuelo.